en esta ocasión nos hemos venido al cementerio de son sonate pues ya que se está celebrando lo que es el día de los difuntos que vamos a arrancar desde el inicio como cada año lo hacemos darle cobertura a este buenísimo videito pues ya que estábamos un poco ausentes debido a lo que me ha sucedido ese vídeo pues ahí está también anteriormente para que ustedes lo vaya a ver pero se disfruten en este buenísimo video en el cementerio de sonate traen las mejores imágenes para que tengan un día de lo que se vivió con todo el mismo videito de mole bueno gente así de que como pueden ver hoy es el puesto así de flores de comida ya no está en la mera entrada está ya acabando usted accediendo desde el portón pues por ese lado ya usted pues puede encontrar lo que son las flores bichos y pues también es anteriormente pues pudieron notar que también hay comida bichos así de que así como se vive en este día 2 de noviembre está algo tranquilón no se mira tantas personas como el año pasado bueno chicos tiene que como pueden ver pues por este lado pues hay así puntos también así de comida bichos acá en el cementerio si hay puntos aquí también de comida nosotros vamos a seguir dando la vuelta así alrededor bichos para ver qué más podemos encontrar en este día 2 de noviembre utilizándose lo que es el día 12 puntos acá en sonate bichos 7 que ahorita pues vamos a continuar con más imágenes de este día especial bichos seguimos bueno chicos así de que ahí pudieron ver este más o menos cómo se vive acá lo que es este 2 de noviembre acá en el cementerio son sonate esto ahorita nos dirigimos y por el lado de arriba bicho para ver este que más podemos encontrar por ese lado tenemos así desde el lado del portón para que vayamos viendo desde el lado de abajo hasta la parte de arriba y ahorita vamos a seguir trayendo la imagen más que este calor está perro bicho pero que andamos pero pues vamos a darle bicho para que ustedes tengan las mejores imágenes de esto que se celebra en este 2 de noviembre bicho así de que vamos a continuar con más imágenes bueno bicho así de que miren así el ambiente que se ve en este lado del cementerio ya esta es la parte de aquí de arriba bicho sinceramente pues ve un poquito menos de personas como años anteriores pero no soy ustedes bicho bien así que pues que les parece este vídeo pues también va para las personas que lo ven así de eeuu bicho y que hacían de preguntar cómo cómo se sigue celebrando acá en el salvador bicho que eso es ese 2 de noviembre vamos a continuar bicho de esta vez que más podemos encontrar bueno gente hace de que miren ahí pueden ver parte de las decoraciones que se están haciendo acá en el cementerio anteriormente después también vieron algunas imágenes miren así que pues así se vive el ambiente en este día 2 de noviembre bicho acá en el cementerio de sonzonate para que ustedes pues como les estaba comentando a lo largo del vídeo pues para que tenga una idea bicho miren humildemente pero se mira bien bicho bueno gente hace de que por acá pues ya se le vino a enflorar aquí a mi abuelo también ahí está bicho miren él falleció en el 2016 pues ya ya se le puso aquí las flores bicho y pues nada si es el ambiente que se vive acá en el cementerio de sonzonate y pues vamos a continuar bicho ya casi con las últimas imágenes para ir casi ya concluyendo este videícto tratamos de traer algunas imágenes bicho para que ustedes sepan cómo estuvo por acá este día 2 de noviembre bicho bueno bicho miren así es de que a esta parte del cementerio pues se logra observar lo que es así todos sonzonate bicho ahí al fondo pues está la catedral y pues está bastante chévere esta imagen bueno en persona se mira aún mejor bicho que así en cámara pero que genial bicho esta vista es una de las mejores que hay aquí en el cementerio sinceramente nada como les estaba comentando a lo largo del vídeo pues espero de este les esté gustando este videícto y lo otro que les quería comentar bicho que lo que es la seguridad y todo eso de este hay comandos de salvamento cruz roja bicho que han estado allí con todo este anteriormente logramos ver por ahí este bueno fuera de cámara de que tenieron ahí a una señora y andan con todo y pues la seguridad bicho todo tranquilo y como les comenté también hay comida también bicho y pues bastante tranquilo este día 2 de noviembre nosotros ya casi vamos a ir concluyendo este vídeo y eso les quería comentar de que todo tranquilo y todo relax bueno chicos así de que nosotros nos despedimos de este buenísimo vídeo espero les haya gustado bicho así de que ya volvimos con todo nuevamente así de que si les gustó recuerden dejar ese like picado para que nosotros sigamos traiéndole buenísimo contenido dicho así de que hoy le tocó al cementerio dicho ya con esto vamos a arrancar otra vez nuevamente acá los vídeos en el canal y pues este vamos a tratar de conseguir este otro teléfono es ahí dicho para mejorar siempre la calidad y pues nada siempre dándole con todo a esto de youtube hacer de que me pueden seguir en instagram como alex tan blogs también en tiktok también en facebook y en todos lados para que me vayan a seguir y pues un videíto más dedicado al especial del 2 de noviembre día de los difuntos chicos así de que si les gustó recuerden dejar ese la que picardo nos vemos en un siguiente vídeo y ya i